Este capitán del Barça rechaza a Arabia Saudí. Mbappé no tiene nada cerrado con el Real Madrid. Y atentos a la sanción a Cristiano Ronaldo. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches familia Post United. ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo Post News. Y empezamos el Post News hablando del FC Barcelona porque según informa Mundo Deportivo, Arabia Saudí está llamando a la puerta del conjunto azulgrana. El Barça está en una situación económica un poco delicada y son conscientes de ello en Arabia que se van a lanzar a intentar fichar estrellas del Barça. Una de ellas es Rafinha, un fichaje que de hecho ya intentaron en el último mercado de traspasos pero que ahora es más viable. El extremo brasileño no cuenta con tanto protagonismo en el Barça desde la irrupción de la Minyamal y esto facilitaría una posible venta a Arabia Saudí. Otro de los grandes nombres que interesan a Arabia es el de Robert Lewandowski, un futbolista que ya tiene 35 años y por lo tanto con el que el Barça no cuenta a largo plazo. Es verdad también que es un futbolista que actualmente está rindiendo a un gran nivel y a no ser que llegue una grandísima oferta de Arabia la intención del Barça es seguir contando con él. Y por último y la opción más remota es el posible traspaso de Marc-André Ter Stegen, uno de los pilares de la plantilla, capitán y por lo tanto el Barça que no se plantea venderle y él también quiere seguir en el conjunto azulgrana. Y más hablando del FC Barcelona y es que según informa el diario Sport, el Barça que se había fijado en un joven talento argentino. Se trata de Franco Mastantuono, un jovencísimo media punta de 16 años que ya ha debutado con el primer equipo de River Plate. Un futbolista muy talentoso con una gran zurda que de hecho ya ha batido un récord histórico convirtiéndose en el futbolista más joven en toda la historia en disputar un superclásico argentino entre River Plate y Boca Juniors. Y un apunte más relacionado con el Barça según informa el diario Sport, Mikel Arteta que era una de las opciones que barajaba la directiva como sustituto de Xavi Hernández parece que no va a llegar al Barça. Era una opción que gustaba mucho pero parece que su salida del Arsenal es bastante complicada y el técnico español que no quiere forzar su salida del conjunto gano. Y seguimos hablando del FC Barcelona porque Inzaghi aparece como nuevo candidato para el banquillo del Barça. El diario Tuto Sport señala que el FC Barcelona es uno de los equipos interesados en hacerse con los servicios del entrenador del Inter de Milán, Simone Inzaghi. Pero este diario también señala que hay varios equipos de la Premier League interesados en él. Y atentos a esta noticia porque Sergi Roberto dijo no a Arabia Saudí. El canterano que termina contrato con el Barça este 30 de junio recibió meses atrás una jugosa oferta del Alcuasaí de Mitchell. La llegada del madrileño al banquillo ha llevado al equipo al liderato de la categoría y tienen opción de ascenso a la emergente Liga Saudi Pro League. Sin embargo, Sergi Roberto y según informan Mundo Deportivo dijo que no. Y hay buenas noticias para Ansu Fati que recordemos que está cedido en el Brighton. El hispano guineano ya recuperado de la lesión muscular que sufrió en noviembre apunta a ser titular 95 días después. Y es que mitoman Joao, Pedro, Ferguson y Huelvec están lesionados. Y tiene así una oportunidad de oro para reclamar un sitio en el 11. Y en relación con Ansu Fati, la pregunta del quiz del Post News de hoy es la siguiente. ¿Cuántos goles lleva el delantero con el Brighton? Como siempre, dejad vuestra respuesta en los comentarios que al final del vídeo os daremos la solución. Desplazamos de Barcelona a la capital española. Todo para comentar las novedades del Real Madrid. Y allí el protagonista es Kylian Mbappé. Un Mbappé que se vio este martes con el presidente de Francia, Emmanuel Macron y también el Emir de Qatar. Todo en una cena que tuvo lugar en el Palacio del Elysio. Pues mucho ojo con lo que dijo Kylian Mbappé en esa cena porque aseguró que no tiene nada cerrado con el Real Madrid. Así lo informa RMC Sport. Y es que al delantero francés le preguntaron por su futuro. Y Mbappé dijo que aún no tiene nada cerrado. Un Macron que antes de la cena le dijo a Kylian Mbappé que nos iba a traer más problemas. Y el Emir de Qatar le dijo buena suerte. Todo hace indicar que Kylian Mbappé va a fichar por el Real Madrid. Y una más en el Real Madrid porque no habrá castigo por los vídeos de la televisión del Club Blanco. Quien ha tomado la decisión ha sido el Comité de Disciplina. Así lo ha asegurado la cadena SER. El Comité considera que la denuncia presentada por el Sevilla no es suficiente. Y hablamos ahora del Atlético de Madrid porque Griezmann está descartado para ese trascendental partido de Copa del Rey en San Mamés. Diego Pablo Simeone no podrá contar con Antoine Griezmann. A poco más de 24 horas para el partido el francés no entrena con el grupo. Y además esto dijo Simeone en la rueda de prensa previa al encuentro. Antoine no va a participar en el partido. Necesitamos que se recupere bien. Y hablamos ahora de más equipos de la liga porque Isaac Romero habla de su renovación. Recordemos que el delantero acaba contrato en 2025 pero ha tranquilizado a los aficionados del Sevilla con estas palabras. No habrá ningún problema con mi renovación. Y además aseguro que es un sueño jugar en la selección española. Y parece que la cosa va de renovaciones porque según apunta del Nido Carrasco, Sergio Ramos y Jesús Navas harán lo que quieran con su futuro. Y es que dos leyendas del Sevilla como son Sergio Ramos y Jesús Navas acaban contrato este verano con el conjunto hispalense. Y esto dijo el presidente Indazón acerca de sus renovaciones. Dependerá de lo que ellos quieran. Y abrimos carpeta de fútbol internacional. Nos dirigimos ahora hacia Inglaterra para hablar de la Premier League porque según informa el medio británico The Athletic, el Chelsea Football Club que está obligado a vender. El conjunto blue antes del 30 de junio debería vender a varios jugadores por el valor de 100 millones de euros. Y en caso contrario, en caso de que no lo haga, se meterían en un problema con el fair play financiero. Así que el Chelsea de Pochettino que está obligado a vender y hay varios nombres que colocan en el mercado de traspasos como son Kepa, Kukureya, Lukaku, Chalova o Armando Brogia. Futbolistas que o han contado con pocos minutos o que directamente están cedidos en otros equipos. Y más en Inglaterra porque el Manchester United busca un nuevo entrenador. Busca un entrenador que sustituya a Eric Tenjaka a final de temporada. Y la opción que más gusta es la de Zinedine Zidane. Los nuevos accionistas del Manchester United están presionando para que el técnico francés dirija el conjunto de Old Trafford. Sin embargo, esta no es la única opción que tienen encima de la mesa puesto que Zinedine Zidane, que ya lleva un buen tiempo de inactividad en los banquillos, parece que es bastante complicado que vaya ahora al Manchester United. Y hoy en Inglaterra tenemos cuatro partidos de la FA Cup donde se enfrentan, entre otros equipos, el Liverpool, el Manchester United y el Chelsea. Y además en Italia juega el rival del Barcelona en Champions League, el Napoli y también jugará el líder de la Serie A, el Inter. Y ya sabéis, si queréis conocer el resultado no dudéis en consultar nuestras redes sociales en arroba posunited. Cogemos las maletas para irnos a Italia. Y allí queremos hablar de que Vlahovic ha decidido quedarse en la Juve. Y es que en cada mercado de fichajes se habla del futuro del delantero serbio. Pues bien, según adelanta la gazzeta del esporte, el delantero serbio no quiere escuchar ofertas y habría decidido renovar por la Juve. Y pasamos ahora por Francia para contaros una grandísima noticia, información de The Athletic que asegura que Sergio Rico volverá a entrenarse con el Paris Saint Germain. El guardameta andaluz que espera el alta médica definitiva para volver a ejercitarse junto a sus compañeros después de 10 meses tras sufrir el incidente que lo mantuvo en coma. Así que gran noticia para el mundo del fútbol, la pronta recuperación del guardameta español que esperamos verle cuanto antes mejor en los terrenos de juego. Y hablamos ahora de Cristiano Ronaldo. ¿Por qué esta es la sanción que le quieren poner por sus gestos obscenos hacia la grada? A Cristiano Ronaldo le sentó fatal que la grada del Al Sabab le cantara Messi, Messi, Messi. Y el delantero reaccionó con unos gestos muy feos hacia los aficionados. Y según fuentes de Arabia Saudí, el comité disciplinario está tomando medidas para sancionar al jugador. Y estas medidas podrían ser dos partidos de sanción y una multa económica. Y la respuesta a la pregunta del quiz del postnews de cuántos goles lleva Ansu Fati con el Brighton es... 4 goles. ¿Habéis acertado? Bueno y hasta ahí el postnews familia. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo dejad un like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis. Y nos vemos en futuros vídeos. Adiós, chao.